Cada quien lo suyo no se me anden enredando Y que es que presumo que dinero ando gastando La gente así es, como se pasa opinando Y que ando armado, no se que es lo que les duele Y es pa' mi cuidado, y no es porque uno las debe Y es que está cabrón, ahorita el que sea las puede Ando trabajando, muy pegado un gran señor No estoy charoleando, y ni dando información Hombres no les doy, no tengo autorización Y de Guamuchila a la mochila, se me hace cortito el camino Mi compa Chello Y agárrense que venimos recio, o que no compa Burmaro Hoy en día cualquiera quiere azorrillar al otro De la vieja escuela, aprendan de esos mafiosos Respetar igual, sean pobres o poderosos Es que yo sea un santo, pero hay que tener principios Paso generando, no hay tiempo pa' esos panchitos Mejor trabajar, pa' recibir dolaritos Mi escuadra es ligera, si se trata de una ofensa Yo no soy cualquiera, te conviertes en la presa Menos bla bla bla, porque ese es otro tema